Antes de empezar quiero enviarle un saludo y un fuerte abrazo a Benjamin López Muchas gracias por tu apoyo, espero que sigas pasándola muy bien amigo mío Miércoles por la tarde y tú que no llegas Entran en casa, yo hablaré contigo después Pues muy bien, a los ojos, a los ojos A ver señor, yo la verdad Es que lo que menos quiero es molestarlo, de verdad señor Yo tengo serias intenciones con su hija No crea que no Darle amor Y dárselo por todos los lados No quiere que le da amor a su hija por todos los lados Creo que estoy haciendo mal esto A lo mejor y debería Miércoles Que bien, que bien Los ojos, los ojos Señor, ojito Ojito con eso Ojito Rápido, recargadita Por favor, de verdad Es que tienes huevísimo Lo sé Es que mía me dijo que no me metiera Pero Ay, soy un metelón Todo hay que decirlo Me gusta meterme en la vida a los demás Me declaro Culpable Eso me encanta Echí En hecho estoy De verdad, Ethan De verdad, o sea Si no le oprimo la puta X Y tú no recargas Digo, la puta X La puta R Yo tampoco puedo morir Soy el Tellez Soy inmortal No le veo donde tiene el otro ojo Ahí está, ahí está Ahí está De verdad, Ethan Carga esa mierda rápido Está percanta Deje de moverse ¿Y ahora? No le veo más ojos Yo Ahí tiene uno Ahí tiene uno Téngalo Ya me iba a ir yo Tranquilo Tranquilo Espérame, recargo ¿Dónde está la puta escopeta? En el tres En el tres Tranquilamente Muchachos Tranquilamente Lo hemos vencido Ustedes dirán Tranquilamente Tranquilamente Tampoco Cállate Efectivamente Tranquilamente Tranquilamente Tampoco Lo curamos Lo curamos Vale, culo Si nos dice Que lo curemos Lo curamos ¿Estás bien? Si Bueno Pero perdimos un suero ¿No? No ¡Vve a niños! No 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 No